Bueno, la víctima, ¿qué es lo que te pasó? ¿Te metiste al mar? Y no, me metí tranqui, me metí al agua a nadar un poquito, sé nadar y se ve que bueno, el mar me chupó para el fondo, había como una canaleta. Te llevaba, ¿eso es lo que sentías? Me llevaba para el fondo y yo la verdad que primero cuando me empezó a llevar para el fondo ya sentí que ya estaba cansado y bueno, y ahí actué rápido, avisé que necesitaba que me vengan a socorrer, que me vengan a... Sí, vi las turistas, que las señoras empezaron a gritar y ahí corría a los guardavidas. Claro, y ahí yo como ya sabía que me estaba cansando, empecé a pedir ayuda para llamar a los guardavidas. Y la verdad, actuaron muy rápido, enseguida ya me vieron, fueron corriendo, me ayudaron, actuaron muy bien, con tranquilidad, me dijeron lo que tenía que hacer, que patalé, que me tranquilice y hasta a ellos se les complicó que tampoco podían salir, entonces empezaron a nadar para el costado para poder sacarme más, para poder sacarme de la... Sí, y bueno, y la verdad que re bien, o sea, acá estoy, la puedo contar, eso no, bueno. Buenísimo, ¿viste de vacaciones? Vine de vacaciones, sí, vine de vacaciones. Bueno, ¿siempre viní a San Bernardo? Sí, siempre vengo, me encanta la playa y bueno, y acá la verdad que los guardavidas los mejores. Bueno, un gusto, después te ves. Igualmente, chao, Lucas, mi nombre. Lucas, nos vemos. Gracias. Gracias.